¡Aplausos! Un poco más o menos. Bueno, bueno. Y te ha repuesto ya, ¿no? Bueno, un poco. Pues vamos con la primera pregunta para nuestra segunda pareja. Corre, corre, que no quiero minimizar. Suerte, suerte. ¿Cómo se llama? ¿Quién te inspira? Me espera a verlo. No, no, ya, ya, ya. ¿Queda? Un poco, con una envidia, si es peor. La sequía ha sido la tónica del tiempo del pasado verano. A veces no ha llovido ni un dedo de agua. No ha pasado de dedillo. Hablemos de dedillos. Y por 330 pesetas, díganos palabras del diccionario de la Real Academia. De la lengua, que terminen en illo. Como por ejemplo, dedillo. Un, dos, tres. Responda otra vez. Dedillo. Dedillo. Ilillo. Ilillo. Escuchemos la voz de los super, de Rochones. Pedíamos palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua, como el ejemplo, dedillo, pero ilillo no figura. Efectivamente, no diminutivos. Podríamos haber hablado de cepillo, de... Incluso de en menor rato que se fuma un cigarrillo, vamos a saber la cantidad que ustedes han conseguido. Pues solamente un puntillo, así que se quedan con 330 pesetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!